hola que tal quiero hablar logis y no asustáis a quien vosotros creéis a pesar de que tiene la cara de la forma que la tiene deforme me metió en su página porque ya sabéis que puse una encuesta a ver si queréis que le pidiera un hijo suyo a este personaje mundialmente conocido y guapetón como los que no lo hay en ninguna parte bueno pues como estáis viendo antes de que se nos vaya del todo porque está mucho en eeuu y creo que cuando se va una persona tanto a eeuu ya no vuelve y más habiendo crisis en españa yo no digo nada bueno pues ya sabéis lo de las ratas y los barcos bueno vamos a seguir le voy a escribir el escrito ya la carta ahora lo voy a leer pero me ha llamado mucho la atención que voy a tener mucho creo que no se va a fiar en mí ya lo digo antemano porque ya estáis viendo este por ejemplo arda está 370 le tiene un cariño inmenso la apuesta aquí un poquillo más y no tiene palabras para decirle lo que siente por él y he visto uno que incluso me ha conado porque mira este de aquí ahora dónde está aquí mira lo que pone quiero tener un ceño sexual en el que me folle a todo chaval tú te crees por dios yo ya estoy húmedo bueno pues voy a leer la carta que creo que no va a tener mucho yo la voy a mandar no sé si la leerá porque éste no lee nada pero bueno yo la mando bueno hola leo hola willy he estado pensando mucho en ti era una persona que toda madre quisiera tener como yerno por eso te propongo unirnos y tener un retoño que mate más que nosotros esperando la respuesta una querida tuya es mucho cuidado le he puesto querida porque aceptó no va a tragar porque aquí hay mucho maricón y como le pongo que es un tío bueno lo mismo le gusta un beso en la mejilla porque si le pongo después de lo que he visto debajo del comentario que tengo yo no va a cogerlo a pesar de que no lo vale yo lo mando porque es que ni lo vale bueno pues le he puesto un beso en la mejilla y no nos abandones por américa hasta dentro de poco espero saber noticias tuya un besito no me digáis que no una publicación ahora lo voy a publicar ya está ya lo publicado o sea que como os dije iba a mandarle le voy a poner esto un me gusta porque es que me gusta a mí la carta que le mandado o sea que ya hay una misión completada a pedirle un hijo suyo a willy red voy a ver si tengo correspondencia no creo que me manden a pero si me la manda por mira o hago otro vídeo y vamos a seguir los comentarios de este guapetón de youtube que es muy buena gente y mata mucho y nada más ya iré poniendo cosas que tengo pensado con otros youtubers no le había pedido a todo el mundo a tener un hijo suyo porque willy red especial y al único que mata más aquí en youtube a otro le pediré otras cosas ya veréis suscribir a mi canal para ya ver si contesta willy red que no creo que conteste y la gente que pienso mandarle un comentario haciendo algo el próximo no lo voy a desvalar lo que voy a pedir le voy a vender drogas a un youtuber conocido y no es que yo tenga drogas sino que le voy a proponer venderle drogas porque ese hombre está muy mal la cabeza pues nada más si os ha gustado el vídeo un like favorito y suscribiros a mi canal para saber a quién le vendo drogas de youtube pues nada más venga hasta luego